Por gestiones del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, se lograron invertir este año en programas de accesibilidad vial para personas con discapacidad en los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán, Coquimatlán y Comala. La encargada del despacho del INCODIS, Sara Alejandra Paz Távila, informó que se construyeron con recursos federales 319 rampas y pasacalles para que las personas en sillas de ruedas puedan desplazarse sin obstáculos por las calles y edificios públicos. Pues estamos ya por concluir lo que son las rampas, rampas pasacalles en los municipios de Comala, precisamente en la comunidad de Zacualpa, también tenemos en Coquimatlán, en la comunidad de Pueblo Juárez, en Ixtlahuacán, en Tecomán y Villa de Álvarez. Esta vez también vamos a trabajar con lo que es la parte del complejo administrativo en el auditorio, ya que era un espacio que es recurrente, que utilizan las personas con discapacidad y que no tenían acceso la planta del auditorio del estrado. Comentó que adicionalmente, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, se invirtieron recursos para proyectos productivos desarrollados por grupos vulnerables. Ahí nos coordinamos con la Secretaría de Desarrollo Social Colima, que abrió un programa de inversión para proyectos productivos, específicamente atención a grupos vulnerables, que eran personas con discapacidad, adultos mayores y jefas de familia. Y con ellos vinculamos a nuestros candidatos de proyectos productivos para que pudieran acercarse a la Secretaría de Desarrollo Social. Paz Dávila comentó que la convocatoria del Gobierno del Estado para apoyar con financiamiento productivo a personas con discapacidad sigue abierta. Finalmente dijo que la solicitud de becas para estudiar y mayor apertura laboral por parte de los empresarios son las principales demandas de este sector de la población. Noticias 12.1, Marcos Rivera.